Hola amigos de Y News TV Puerto Rico, qué placer estar con Don Diego Martínez de familia Martínez Mujanda. Estamos en Panamerican, quiero agradecer a mis amigos Edwin, Fernando y la gran familia de este proyecto de vinos aquí en Puerto Rico y tenemos hoy Finca Montepedroso, un verdejo de rueda único, que me encanta ese vino, vieron a WineWifeTV hace poco que hizo un videíto que se movió bastante, lo has visto. Y vamos a hablar de Finca Antigua, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y encantado de estar otra vez en la isla porque hacía tres años que por la pandemia no podía venir y ya estaba deseando. Y no es difícil venir a Puerto Rico, me encanta. ¿Y sabes lo que más me gusta de Puerto Rico? Su gente. Sí, la gente de Puerto Rico es espectacular y yo lo hablo siempre porque yo tampoco nací, o sea, yo no nací acá, llegué acá a los 14 años y la verdad es que la gente es inolvidable. Creo que es el mayor activo de esta isla bellísima. Háblame un poquito de los vinos que tenemos, pero antes háblame del proyecto Martínez Mujanda. Bueno, Martínez Mujanda es una empresa familiar, cinco generaciones en el mundo del vino desde 1889, solo en el mundo del vino y únicamente en el mundo del vino. No hay nadie que venga del Real Estate ni otras compañías. Siempre han estado la familia en el mundo del vino y como te digo, cinco generaciones ya haciendo vinos, elaborando vinos, partiendo de uva propia y esta uva siempre localizada en enclaves privilegiados. Nosotros creemos que la calidad empieza en el viñedo y a partir de ahí desarrollamos nuestros proyectos. Excelente. Y entonces tú estás, tienen varios proyectos, tienen en La Rioja Martínez Mujanda y entonces vamos a hablar del Finca Montepedroso. Háblame un pelín de este proyecto. Muy bien. Como tú bien dices, tenemos viñedos tanto en La Rioja como en La Mancha como en Rueda. Y hoy vamos a probar dos vinos que provienen de dos viñedos muy diferentes. Uno es Finca Montepedroso, que es nuestro blanco, que proviene de 25 hectáreas que tenemos en la parte más elevada de Rueda. Rueda, como bien sabes, es una denominación de origen pequeña, son 16.000 hectáreas de viñedo. Está en la parte noroeste de España, en lo que es la meseta española, a 750 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Valladolid. Y es un clima y un suelo que se adapta perfectamente para cultivar la variedad verdejo. Y es el mejor verdejo del mundo el que se ve ahí. Sin duda. De hecho, mira, te voy a dar una pequeña indicación. Dice, nosotros tenemos bodegas y viñedos tanto en La Rioja como en La Mancha. Y en los dos sitios se permite cultivar la variedad verdejo. Y nos hemos ido a Rueda porque el mejor verdejo está ahí. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Bueno, brindo contigo, Diego. Bienvenido a tu casa, Puerto Rico y Panamérica. Vamos aquí. Maravillosa, nariz floral, notas verdes. Es una sensación también como de fruta blanca, de hueso y frescura. Maravilloso. Vamos a ver en boca. Me encanta porque tiene puntuosidad, tiene cuerpo, tiene agilidad, tiene luz y una acidez espectacular para comer. Es su columna vertebral. Y te voy a dar otro par de apuntes. Sabes que en Ruedas trabajamos con el verdejo, pero también se ha plantado bastante Sauvignon Blanc. Y cuando tú un vino de Rueda pone que es verdejo, puede llevar hasta un 15% de otras variedades que suele ser Sauvignon Blanc. Sin embargo, este es 100% verdejo. 100%. Y cuando ponemos 100% verdejo, es que tiene que serlo. Y luego otra característica, otras dos más. Una es que le envejecemos el vino, no en barrica, sino en depósito de acero inoxidable. Le damos una crianza de 5 meses sobre el día y eso le da al vino muchísima más untuosidad, volumen en boca y sobre todo capacidad de envejecimiento. Y eso lo hace que sea un vino muy distinto. Porque normalmente los verdejos, últimamente los que se ven en el mercado son vinos con mucho más sabores tropicales. Que yo creo que no provienen de la verdejo, sino que provienen de la selección de levaduras. Y este está elaborado siempre con sus propias levaduras. Aquí tú notas la mineralidad, esa piedra, esa raíz, ese suelo salvaje que sale. Hay una nota mentolada, fresca, limpia. Está maravilloso. Esto es 5 heces de crianza sobre el día, en depósito de acero inoxidable. Es importante saber que no tiene nada de barrica, porque claro, el envejecer un vino que no tiene barrica es mucho más complicado. Y este vino lo tiene. Hacemos catas verticales desde el año 2010, que fue la primera que elaboramos. Y salen fantásticas. Para maridaje. ¿Con qué recomiendas esto? Bueno, es un vino que va obviamente con pescado, marisco, va a la perfección. Pero que tiene la entidad suficiente como para ir también con platos más elaborados. Yo diría que pastas, arroces, una buena paella, más mínimo, un largo de pescado. Pienso una pasta carbonara. Que tiene grasa, tiene tocino, tiene suficiente acidez para cortar esa grasa. Y tiene untuosidad, tiene volumen para ir con esa salsa blanca. Vamos entonces ahora con el finca antiguo de reserva. Interesante. Muy interesante. Me atrae mucho que tiene ya sus años. Tiene 11 años. Tenemos un alcohol moderado, yo diría bajo, para algunos de estos varietales que entienden a ser robustos. Me gusta eso, me gustan los alcoholes prudentes, moderados. Los alcoholes que son amor y no porno. Lo buscamos. Y tenemos aquí, de finca antigua, el Cabernet Sauvignon Merló y Sira. Un blend. Es un blend. Finca antigua reserva. Correcto. Que es un blend de tres uvas. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Y yo además te diría una cosa. Creo que es el único reserva de La Mancha que no tiene tempranillo. Es un vino muy bordelés. Es un vino que nosotros llamamos finca antigua. Es un viñedo que tenemos de 421 hectáreas en una finca muy alta. Está a 900 metros de altitud, entre los límites de la provincia de Cuenca y Toledo. Y aquí tenemos una finca enorme. Son mil hectáreas, pero solo 421 están en... Ya me tocará visitar. Cuando quieras. Qué maravilla de nariz. Súper afrancesada, súper bordelesa. Pimienta, grosella, ese regaliz. Aparte hay una cereza negra. Sí, está muy madura. Maravillosa nariz. Esto me lo ponen a ciega. Y te lo digo con mucho respeto. Digo, Francia, esto es Francia. Me han dado Francia. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es una finca preciosa. Como te digo, más de la mitad del viñedo es Monte Bajo, donde destacan. Pues tenemos ahí Encina, también tenemos Carrasca, tenemos Olivos. Pero mucho el Monte Bajo de hierba. Lo que es el Romero, el Tomillo, la María Luisa. Y son hierbas que imprimen un carácter a este vino que le da ese toque mentolado. Tiene una gran frescura, tiene una gran frescura, tiene una leve nota secante al final. Está resuelto, está integrado. Te pregunto, ¿este vino ha estado acá en Puerto Rico? Ustedes lo han traído, lo han sacado 11 años después. Porque la guarda es espectacular. O sea, esto parece... Ha estado en Puerto Rico. Ok, y esto para mí es muy importante, porque los vinos sabes que sufren con el paso del tiempo. Por supuesto, pues en Panamerican San Custodian, se han aquí guardado muy bien. Este ha ganado. O sea, la guarda en el sentido de que se ha mejorado, pero a veces cuando un vino, digamos, tal vez se mueve mucho, pasa calor, hay mucha vibración, pues se puede afectar algo. Este vino está perfecto. Está en su mejor momento, tiene 11 años, tiene un final largo. Está increíble este vino. Está fresco todavía. ¿Alguien me puede decir qué precio tiene Panamerican este vino? Alguien por ahí que me lo diga. Todos en vivo aquí, no se preocupen. Luego me dirán, está increíble este vino. 16.85. 17 dólares un vino de 11 años, alcohol moderado, hecho con viñedo propio, espectacular finca antigua para los amantes del Cabernet Sauvignon, Merlet y Syrah o los Blends. Este vino es impresionante. ¿Me permites una palabra que para mí define este vino? ¿Cuál? Elegancia. Elegancia, muchísima elegancia. La fruta está integrada, la madera no destaca, no son uvas sobrematurizadas, esto influye muchísimo el clima, la amplitud térmica que tenemos en la mancha, porque son viñedos a 900 metros de altitud, que hace que las temperaturas en verano puedan llegar a ser de 40 a 41 grados, pero por la noche bajan a 16, entonces lo que es la cepa deja de trabajar y podemos terminar la maduración, todo el ciclo vegetativo. Equilibrio, balance, yo te diría también esos adjetivos, un vino espectacular y creo que sería un gran compañero de muchas comidas y va a ser un complemento, no va a querer disputar el protagonismo con el steak o con el ribeye, está allí como para ser un actor secundario. Espectacular este vino, los dos deliciosos, Diego, te agradezco, busquen estos vinos aquí en Pan American Wine and Spirits, tanto el verdejo de ruedas como este finca antiguo son joyas y creo, si mi matemática que no es tan buena no me falla, se lleva los dos por menos de 40 dólares, más o menos por ahí, extraordinarios vinos. Salud. Muchísimas gracias, un placer, salud a Puerto Rico.